Bueno, yo creo que estamos todos por allá. Hay una que se llama no sé cuánto, que no sé cómo habría dicho. Hernández, amiga mía. Ah, bueno, bueno, encantada. Encantada. ¿Cómo? Ana, Gati. Ah, por ahí te veo. Por acá te veo, pero la pantalla grande no... Ah, ya te veo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar. Y si me permite, voy a empezar. Primero, agradeciendo a la Facultad de Psicología. A la Facultad de Psicología, que con un título muy especial. ¿Cuál era el título, Fiorella? Sácate eso, por favor. Procesamiento psicosocial de los traumas colectivos, la dictadura del interior del país. Ahí está. Procesamiento psicosocial. Se dan cuenta que ahí abarca muchísimo, ¿no? Abarca absolutamente todo lo que pasaba en nuestra sociedad. Lo que no es en el interior del país. Nosotros nos dedicamos solo a canelones, humildemente a canelones, y no podemos abarcar ni el 50% de la resistencia de canelones. El país tendrá que hacerlo. Cada departamento se crearán grupos de vecinos. A eso apuntamos. Grupos de vecinos que traten de rescatar a los pocos que vamos quedando todavía vivos y que nos tienen que aguantar. Así que, bueno. Allá te veo, Laura. Un beso grande. Y además de la facultad, que realmente estoy muy agradecida, el nexo de la facultad fue Fiorella, que quiero que diga unas palabras. Bueno, gracias, Julia. Para nosotros es muy importante, como grupo Voces de Canelones y como Facultad de Psicología, haber apoyado este ciclo de dos años. Este es un ciclo que finaliza hoy. Fue un ciclo de la proyección de cinco audiovisuales que, como bien decía Julia, narran la experiencia y recoge los testimonios de la dictadura en el interior del país. Fundamentalmente, en el departamento de Canelones. Y es importante el apoyo de la facultad, porque la facultad ha venido trabajando intensamente en esta temática y ha apoyado en un sinfín de actividades. Y que hoy también esté presente en el cierre de este ciclo la profesora Sonia Mosquera. También es un gran gusto y honor para nosotros. Así que, bueno, les queremos primero agradecer a todos los que nos han acompañado a lo largo de todo este ciclo. Que, bueno, que la actualidad hace que nos podamos encontrar de esta manera, desde lo virtual, pero poco a poco ir retomando lo presencial. Ahora el grupo también está apostando a lo presencial, dando el mismo ciclo en el... Politeama. En el teatro de la ciudad de Canelones, en el Politeama. Así que todos los miércoles a las 20 horas también se van a estar proyectando estos documentales. Quien tenga ganas de participar de forma presencial lo puede hacer también. Y a su vez estos documentales quedaron grabados en el canal de YouTube de Facultad de Psicología. Así que todo aquel que tenga ganas de volver a vivir estos momentos lo puede hacer. Así que, bueno, nuevamente agradecerles. Y no sé si te parece que ya presente a Sonia o que ya le hagan un poco del grupo. Sí, no quería simplemente decir que todo esto empezó en Santa Lucía, en un documental, que hubo un médico que se le ocurrió juntar a todas las mujeres presas. Solo a él se le ocurrió eso. Yo no sé a qué decir. Fue una locura. Porque aquello fue muy peligroso. Y bueno, de ahí salimos seis mujeres a comer una pizza y decidimos hacer algo. Y después vino Marcos Ollarzaba, el que no está presente. Marcos Ollarzaba filmó y de ahí después surgieron todos los otros documentales. Pero el responsable de todo esto es Marcos Carambula, que se animó a juntar a todas las mujeres presas. La responsable fueron ustedes. Sí, sí, sí. Y tú, inclaudicable María Julia, y algunas queridísimas compañeras que ya no están. Ustedes fueron. Eso es lo que me dolió mucho cuando vi el documental de Voces de Santa Lucía, todos los que lo están. Qué tremendo. Pero el responsable directo de juntar a todas las mujeres fue Marcos Carambula. Marcos, Marcos, Marcos. ¿Estás ahí, Marcos? ¿Estás andando a caballo, Marcos? ¿Qué pasa? Caminando. Marcos. ¿A cuál de los Marcos? ¿A cuál de los Marcos? Porque somos dos. Si me habla a mí, estaba justo con la Rambla y se me había ido un choco de la hora. Pero sí, sí, estoy cerca. Entonces, ¿qué filmó todo esto? El que hizo la edición un poquito, eso me hizo desde el punto de vista histórico, pero fue él, él quiso todo. Y el que más le gustó fue hacer este resumen, le costó hacer este resumen. que creo que lo habrá terminado hace una hora, por ahí, más o menos. Realmente fueron días y noches. Sí, fue un trabajo importante, interesante y muy difícil, pero muy bueno. Yo me quedé muy contento, por eso terminé hace un par de horas. Hace un par de horas. Y salí un poco de la Rambla, porque estaba como loco. Pero ahora ya estoy acá con ustedes. Vamos arriba. Ahora estamos. Saludos. Quiero saludar. Quiero decir que el grupo empezó en Santa Lucía, con el apoyo de jóvenes también, y hombres y mujeres todos juntos, y jóvenes de todos los sexos, y de todas las edades. Pero después, la propia intendencia dijo, no, hay que, vamos a ayudar, sí, pero tienen que hacerlo de otros lugares de Canelones. Y ahí fue el compromiso de empezar a firmar en otros lugares de Canelones. Y entonces, bueno, el Voces de Canelones es como un rejunte de personas, de gente capaz, de gente sensible, con las mismas metas, que no nos podemos ver mucho ahora por la pandemia. Ahora veo, Rosario es una de ellas, y veo que está presente Canelones, Anabel, que acaba de llegar, Anabel también integra el grupo, Rosario de Canelones, y otros unos cuantos más, Majo, que está acá al lado mío, Fiorella, que también integra el grupo, y unos cuantos más, que no los voy a nombrar, pero son unos cuantos. Pero la pandemia, nos hace un poco, que tenemos a veces dispersos, nos cuesta más el trabajo. Ahora, le voy a dar la palabra a Fiorella, y yo estoy muy honrada, de la invitada especial, que ella eligió, para presentar, este, el trabajo sobre Marcos. Bueno, muy gracias Julia, este, como les decía anteriormente, tenemos la oportunidad, de cerrar este ciclo, este, no solamente, el estreno, de, del audiovisual, de Marcos Carámbula, sino que, la previa, digamos, la introducción, la va a hacer, la profesora de Junta, Sonia Mosquera, que ella es profesora, de Facultad de Psicología, que integra, el Instituto de Psicología Social, en Psicología Social, y tiene una, enorme trayectoria, en la temática, de las dictaduras, en el cono sur, este, dicta cursos, este, semestrales y anuales, vinculados a la temática, este, digamos, trabaja desde la integralidad, de las funciones universitarias, en este tema, he tenido la posibilidad, desde Facultad, trabajar con estos temas, y me, y me, y la verdad que, para mí, es importantísimo, que esté hoy presente acá, y que, y que haya aceptado, la invitación, de, de hacer, digamos, esta introducción, así que, bueno, Sonia, este, te doy la palabra a ti, nuevamente, muchísimas gracias, por, por la, por, por aceptar, estar con nosotros, y que sin duda, hay un camino enorme, para seguir trabajando, este, por memoria, verdad y justicia, así que, adelante Sonia, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas noches para todos, muchas gracias Fiorella, muchas gracias María Julia, digo, para mí es un honor, siendo docente, de la Facultad de Psicología, este, estar en el cierre, de este, de este evento, digo, que ya viene, sucediendo hace varios viernes, y bueno, y que es un ciclo, de trabajos, por la memoria, impulsados, por voces de canelones, los quiero felicitar, este, felicito a todo el colectivo, que participó, este, en este, en este trabajo, importantísimo, y que lo hizo, a través de un recurso creativo, ¿no?, como es el cine, documental, este, logró construir, la memoria, de nuestros queridos canarios, bueno, como dice María Julia, no logramos, este, ponerla todavía, o, o tenerla entera, pero no importa, digo, me parece que lo que lograron, es muy importante, este, y bueno, y es muy importante, digo, porque, de alguna manera, están dándole visibilidad, a la catástrofe social, que vivió nuestro país, en la época del terrorismo de Estado, ¿verdad? este, digo, siempre que pasa un suceso, de esta, envergadura, como fue el terrorismo de Estado, en Uruguay, no solo en Uruguay, también en el CONOSUR, pero bueno, hablamos del Uruguay, en este momento, el tejido social queda dañado, ¿verdad? este, queda herido, este, queda con marcas, y entendemos que la reparación, de ese tejido social, este, solamente es posible, gracias a, este, la construcción colectiva, de la memoria, este, que es un esfuerzo, ¿no? este, por mostrar, hacer visible, cómo se vivieron esos años, de plomo, oscuros, llenos de tinieblas, y también de incertidumbre, este, es solamente de esta manera, que nos hace posible, este, o nos permite comprender, y reconstruir, esta memoria, esta memoria histórica, con el fin de apropiarnos, de aquellos pedacitos, que van formando la figura, a través de un rompecabezas, y que intentaron, hacer desaparecer, con la impunidad, y el ocultamiento, ¿verdad? Estos trabajos reivindican, el derecho a la verdad, para todos, porque todos fuimos afectados, desde el punto de vista social, ¿verdad? Especialmente para las víctimas, ¿no? Y acá me quiero referir a las víctimas, y sus familiares, ¿no? para que tengan, una dignificación, ¿no? Un reconocimiento público, de su propia historia, que también forma parte, de nuestro propio patrimonio nacional. En la actualidad, siguen, sucediendo, produciéndose acontecimientos, que intentan borrar, las marcas, que construyen la memoria social, y estos trabajos, como el que hicieron ustedes, nos ayudan a pensar, estos, estos problemas, estos procesos, ¿no? Para darle visibilidad, y aportar a la sociedad, en su conjunto, una aproximación, a la violencia, y el horror, que experimentó, la sociedad uruguaya, en los años oscuros, dejando efectos, ¿no? Impactos. Podemos observarlos, hasta el día de hoy. El video, que vamos a ver hoy, nos relata, a través, de un compañero entrañable, como lo es, Marcos Carámbula, el proceso, que formó parte, de ese escenario, y nos cuenta, las acciones, de resistencia, el pueblo uruguayo, inventó, en el medio, del disciplinamiento, y la persecución, sin tregua, de todos aquellos, que pensaban diferente. Esto me evoca un autor, que se llama Enrique Pillon Rivière, y que él habla, de algo que, llama, el pasaje, de lo siniestro, a lo maravilloso. Él dice que ese pasaje, siempre se hace, a través de la creación, de la creatividad, ¿no? Y de la invención. Este, por eso, digo, lo que está haciendo este colectivo, con estos videos, que lo destacaba al principio, o sea, un recurso creativo, digo, aparte de todo el trabajo, de recoger los testimonios, y demás, pero como lo va mostrando, al ámbito social, digamos, es un poco eso. Y eso, Pillon, lo ubica, en la salud. O sea, digo, es una forma, de, saludable, de reconstruir la memoria, ¿verdad? Porque más allá de los dolores, y las marcas, se puede recordar, y en ello descubrimos, ese camino hacia la salud, ¿no? Como decía el maestro. Marcos nos relata, también el preludio, del golpe de estado. El golpe de estado, no surgió, de un día para el otro. Hubo un proceso, ¿verdad? Que empezó, unos años antes, unos cuantos años antes, y bueno, y una de las cosas que rescata Marcos, es la alegría de la lucha. Y bueno, y nos preguntamos, ¿qué fue? ¿Una lucha inconsciente? ¿Éramos unos inconscientes? Yo también soy parte de esa generación. Yo creo que no. Éramos jóvenes, teníamos sueños, teníamos utopías, ¿no? Y las buscábamos con alegría, creyendo en ellas. Una época de construcción colectiva, ¿no? Desde una subjetividad que se animaba a enfrentar el autoritarismo previo al golpe de estado, porque soñábamos con una sociedad más justa, más igualitaria, más digna. nos brillaban los ojos, ¿no? Fue una época de sueños y de puños cerrados, ¿no? De pelea. Y nosotros pensábamos, hoy pensamos, que bueno, que había que intentarlo, más allá de lo que se vino después, inesperado, duro, fuerte, con un precio muy alto. Y quiero, para terminar, solamente referirme a una escena de la película, que es la primera escena, yo la vi ya, ¿no? La voy a volver a ver, obviamente. La primera escena que muestra la casa de Marcos, que es histórica, una casa en las piedras, que bueno, de muchísimos años, y bueno, y comienza la entrevista y al mismo tiempo que comienza la entrevista y aparecen algunos documentales que ilustran, algunos documentos filmados que ilustran este relato, aparecen los grititos y las palabras de los nietos de Marcos. Entonces, eso me pareció muy conmovedor, ¿no? Porque es como estar mostrando este tránsito del pasado al presente y al futuro, ¿no? Entonces, pensé, bueno, y los sobrevivientes, ¿qué tenemos que hacer? Lo que estamos haciendo es esto, transmitir, transmitir, armar y construir memoria. Bueno, es esto, muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, con ustedes ahora, la palabra de Marcos Carámbula, que fue invitado porque es una persona que nunca hizo, nunca hizo hablar de la ostentación de lo que pasó como preso, él solo trabajó, 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 y si entramos a la casa de él, fue para que nos hablara de él, tampoco nos habló casi de él, que él siempre habla del pueblo, que él siempre habla de lo colectivo. Así que Marcos, vamos a empezar con el video que algo vamos a conocer de ti, pero lo que más vamos a conocer de ti es que esto existe enralizado totalmente en toda la sociedad. Bueno, silencio, apagamos los celulares y a escuchar. Para hablar, yo iré, hasta adelante. Bueno, creo que hay un silencio para todos ahora, porque lo que acabamos de ver realmente es muy fuerte. Las palabras de Marcos son las palabras de un historiador realmente, porque nos hace recorrer palmo a palmo todo lo que fue ese periodo, con una memoria increíble, pero siempre con su sonrisa, siempre con su naturalidad. Y por otro lado, Elena, que aparece un poquito, pero que fue su compañera y que vivió también, aunque nadie lo sabe, también estuvo presa, también estuvo pasando bastante mal muchas veces. Bueno, van a hablar ustedes, pero yo quiero felicitar felicitar a Marcos ofersado, porque realmente, Marcos, lo que has hecho, yo tenía la intuición total de que va a ser excelente, y lo es, porque es una lección, es realmente la meta de este grupo, la reconstrucción de la historia. Ningún libro de la historia puede recabar como se ha recabado el proceso. Marcos, te felicito totalmente. ¿Saben que Marcos terminó hace un par de horas? No sé si fue hace un par de horas, pero se ha trabajado mucho en esto, mucho, un trabajo que nadie lo reconoce a veces. Marcos, te mando un beso, a los dos Marcos, a los dos Marcos, a los dos Marcos, a Marcos Carámbula, a Marcos Garzada, a Elena, yo empiezo con un aplauso. Como empecé hoy también, le doy el agradecimiento a la Facultad de Psicología, pero a mí no me gustan mucho los títulos. La Facultad de Psicología no es esa Facultad arquitectónica. Hay una persona responsable de todo esto, de lo que acabamos de ver desde el principio hasta ahora, de este último documental, y es el decano, Enrico Irasaba. Y pido, gracias a él, estamos haciendo esto. Gracias a Enrico Irasaba. y también, que muy, así, también ha pasado muy desapercibido. Tenemos el apoyo de la Secretaría, de la Directora General del pasado reciente de Presidencia de la República, Matilde Rodríguez. estamos todos unidos entonces en el rescate de la memoria histórica de ese periodo tan tremendo. Yo con esto termino y les ruego el que se anime y empiece a hablar. Muchas gracias. Serena, ¿puedes decir algo antes de que empieces? No, me gustaría poder escucharlos, ver cuáles son sus resonancias, sus reflexiones a partir de esto que hemos visto. Este documental que hemos visto que sin duda recoge un pasado impresionante y felicito también de la misma forma que felicitó Julia Marcos Ollar Zaval por la producción que es magnífico este material y cuán necesario es que esto como instancia formativa es fundamental. Así que me gustaría como escucharlos a ustedes y bueno poder empezar a intercambiar. La chica ¿cómo se llama? Sonia Mosquera. Sonia Mosquera. Te agradezco la presentación y ahora sí como profesora de historia tengo que marcar. Es decir, las intervenciones van a ser de tres minutos y si hay alguien que está hablando realmente muy interesante lo ponemos a votación y continuamos hablando. Pero creo que en esto vamos todos a querer hablar un poquito. Y lo otro es los comentarios van a ser solo sobre el documental que acabamos de ver. Es decir, pedimos por favor que no se haga referencia a la historia que estamos viviendo ahora. Esto es un rescate de la memoria. Los comentarios pido los otros las opiniones personales políticas religiosas sexuales las hablamos en otro espacio. Esto es derechos humanos. Derechos Humanos no tiene línea política y en Derechos Humanos ahora estamos rescatando mi monstruo. Bueno, cuando empiecen a levantar las manos comenzamos. Por allá había uno no me acuerdo quién. Bueno. No, todos mudos. Sí, todos mudos. Pero quiero saludar a Fernanda que no la veo pero quiero agradecerle que esté. Quiero agradecerle a mi hijo mayor Alejo Martínez. Quiero agradecerle a Héctor que es un amigo que está presente pero que no va a querer hablar. Pero los demás espero. Después de todo lo que habló Marcos Carámbula alguna palabrita creo que pueden emitir. no sé si son las máquinas que no marchan o son las máquinas del corazón que quedaban muy apretadas. Andrea 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 Vicky es una psicóloga que gracias se ha integrado. No me presentes mucho. No, en realidad no es fácil hablar después de todo este recorrido que que bueno que nos acude a todos. Está muy bueno hacer memoria. realmente me parece indescriptible todo lo que Marcos Carámbula pudo recorrer. El presentar a tantos compañeros que se acordó de cada uno de cada nombre de cada es muy importante. Yo realmente estoy muy emocionada. Yo era muy chiquita cuando la dictadura y y tengo recuerdos de personas pero no de nombres porque hubieron tantos y a través del relato de Marcos me venían muchos recuerdos imágenes momentos a la cabeza que es es imprescindible poder recordar y saber el nombre de cada uno de aquellos compañeros que en aquellos momentos apoyaban solidariamente con pequeñas cosas que eran tan valiosas y son tan valiosas hasta el día de hoy como pequeñas acciones sostenían en momentos tan tan terribles y difíciles por eso era difícil hablar costaba un poco tomar el coraje uno se quedó como muy pensativo a veces cuando no se habla es porque nos tomamos un tiempo para la reflexión y para el pensamiento y agradecer muchísimo con la calidez y con con el amor y con la sensibilidad que contó cada uno de los de los momentos realmente creo que es muy importante esto que nos ayuda a todos a a sostenernos y y a reconstruirnos porque cuando te dicen que no pasó cuando alguien te dice mucho tiempo que las cosas no sucedieron eso es lo peor que te puede pasar porque te genera una situación de impotencia de dolor de también recordar duele pero duele de otro modo así que bueno este no puedo decir mucho más pero estoy muy agradecida con con Marcos y lo felicito por el por el amor y el cariño que puso en esto gracias precisamente para unirnos para unirnos así que les pido así como Andrea vio el fuego y otros Juliá hablá más alto porque casi no se oye ah perdón no que así como después ustedes saben que esto lo aprendí un poco una vez que estuve estudiando los tribus indígenas que después de una proyección quedó todo todo el mundo mudo y entonces me dijeron es que después de algo muy fuerte precisamos silencio antes de hablar así que yo los espero a todos con santa está paciente hasta que cada uno quiere emitir su palabra eso me lo enseñaron los indígenas estoy con una mano levantada cuando quieran yo puedo ir ahora después de Andrea que comparte lo que dice Andrea que a veces es difícil porque es un testimonio muy grande muy importante y muy valioso entonces uno queda como que las palabras de uno no sé qué decir pero no lo que yo estaba pensando hay como un eco creo lo que estaba pensando cuando quieran yo levanté la mano no me di cuenta Araceli dale vos perdón un momentito Araceli un momentito déjala que termine su frase y te damos inmediatamente comparte lo que dice Andrea que a veces es difícil porque es un testimonio muy grande muy importante muy valioso entonces uno queda como que las palabras de uno perdón que ahí fue de vuelta bueno lo voy a hacer breve yo solamente quería decir que para mí fue muy interesante porque me parece que es un testimonio tanto de la persecución política que me parece importante que Marcos haya empezado con el movimiento estudiantil sobre todo porque me parece que comunica a los jóvenes lo que lo que puede haber sido los jóvenes de esa época y y nada y como poder pensar ¿no? cosas que que uno no pensaría que que podían llegar a tener las represarias que tenían ¿no? como poder pensar que creo que lo enfatizó varias veces entonces me parece que es un testimonio de la persecución política y que me parece que eso es importante reconocerlo este y también un testimonio de la resistencia y eso también me pareció importante porque Sonia Mosquera decía al principio que el dolor es patrimonio de todos y yo me pareció eso lo importante de poder entender que esa historia de dolor es patrimonio de todos pero que también la historia de resistencia es patrimonio de todos y poder recuperar eso porque me parece que es muy importante para para la sociedad que queremos construir poder como apropiarnos de esa historia de resistencia de alguna manera sentirla propia sentir que venimos también de ahí y que desde ahí podemos construir fue eso un poco lo que me quedé pensando y nada muy agradecida por que lo hayan organizado hacer el documental lo hayan editado y que Marcos haya compartido su memoria muchas gracias 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 a ti a la serie por favor ¿me escuchan? si te escuchamos disculpen pero yo estoy con el celular y por youtube porque he tenido problemas para entrar principalmente quería primero agradecer a Voces de Canelones un gran trabajo felicitaciones ese testimonio de Marcos que no me asombra porque es la humildad de los grandes porque realmente nos ha hecho para muchos vivir lo que no vivieron y para otros vivir lo que ya vivimos pero ese testimonio de esa humildad de principalmente hablar de todo lo que se pasó y de cada compañero revivir todo eso y que él tuvo mucho mucho que ver en esa parte y en la y en la de hoy y principalmente en Canelones quiero felicitar también a Marcos Ollazabal porque los otros días cuando estuvimos y disculpen que intervengo un poquito pero en el Politeama en la puerta estaba muy nervioso porque no había podido terminar esto y lo logró este un gran esfuerzo de Marcos la verdad que felicitación y realmente el testimonio es muy conmovedor pero lo que más me me conmueve es el gran valor de nuestro pueblo la gran resistencia de este pueblo maravilloso que tenemos y de todos los pueblos porque no fue el único pueblo que resistió el el terrorismo de Estado y el plan contra pero felicitaciones a todos nada más no puedo hablar más estoy tan emocionada que se me corta gracias a todos muchas gracias a la Celi muchas gracias muchas gracias a la Celi bueno Cecilia 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 te estoy nombrando Cecilia es una joven y hace poco también se integró al grupo que recién está haciendo sus primeros pasos y estoy segura que ya pasó mucho tiempo en Chile estoy segura que esta reconstitución histórica que está haciendo que hizo Marcos Carambula siempre nuestros documentales son detonantes simplemente después vienen los historiadores y los arman pero Marcos ya lo armó todo Marcos armó la historia completa Cecilia en unas pocas palabras contá no bueno simplemente matarles un abrazo a cada uno a todos a la profesora que hablar al principio a Sonia a compañeras bueno ni que hablar a Marcos a Araceli muy emocionada también a la compañera Andrea también del grupo con toda su experiencia pero bueno fundamentalmente homenajear a Marcos efectivamente es un es un reencuentro con el pasado es muy emotivo y bueno claro homenajear al pueblo uruguayo también por supuesto a Marcos también por el tremendo documental que no es el primero siempre hace cosas maravillosas a todos en realidad y bueno agradecer profundamente a Marcos a Marcos Carambula por supuesto no tengo mucho más que decir porque es un relato enorme deja sin palabras es algo tremendo algo tremendo aprendimos aprendimos todos no sé los viejos también porque nosotros no sabíamos lo que pasaba en un lugar y en otro porque los únicos informativos eran los de los militares nosotros no sabíamos lo que pasaba así que estamos en cada documental aprendemos Rosario ¿te animás Rosario? Rosario ¿te animás? Rosario no yo vi las versiones más de una vez la versión completa de Marcos Carambula y realmente lo que hizo Marcos no sé cómo lo hizo porque es muy difícil sacarle minutos a lo que decía Carambula era espectacular realmente eran creo que dos horas en que uno estaba en vilo y pendiente y reviviendo y recordando y conociendo cosas aspectos de la resistencia que uno no conoció porque vivía la resistencia de Montevideo realmente muy emocionante y muy ilustrativo realmente para ambos Marcos este un enorme felicitación y a Carambula bueno es un ejemplo de vida nada más que eso gracias bueno como ven estoy dando preferencia a los integrantes del Ministerio Voces de Canerones porque existen es decir siempre la cara que se ve es la mía pero cada uno existe y cada uno dentro de su papel hace su trabajo Anabel ¿podés decirnos algo? Anabel ahí estaba silenciada sí puedo bueno me pasa como a Rosario yo vi la primera versión larga que era una clase de historia y tengo que agradecer eso a Marcos Carambula en mi caso yo entré en el año 79 me vine de Santa Lucía a Montevideo a la universidad con 17 años y la verdad es que por más que en Santa Lucía estudiantes de mi edad ya estaban metidos en la política en mi caso se me abrieron los ojos ahí cuando en el año 79 vine a Montevideo entonces como que empecé a conocer una parte de la historia que Marcos cuenta ¿no? y tenía grandes interrogantes de la otra parte de la historia porque en el año 79 era muy difícil conseguir información ¿verdad? estaba todo muy escondido no teníamos donde leer era todo un boca a boca y bueno esto de Marcos cuando lo vi en casa la primera vez con toda esa información fue grandioso realmente así que gracias primero a él y recalco lo que decía Araceli Rosario ¿no? la gran humildad de esa persona que vivió tanto que desempeñó tuvo tantas responsabilidades y cuenta todo así con una sonrisa de abuelo que es conmovedora ¿no? por un lado eso y por otro lado también me pasa lo mismo no sé cómo hizo Marcos Ollarzábal para de aquello hacer esto que es un resumen que creo que cuenta sigue contando todo estoy segura de que faltan cosas que estaban buenísimas porque cuando lo miré dije ¿qué se va a sacar de acá? de acá no se puede sacar nada pero sin embargo está como que está todo y está todo muy bien así que bueno a los dos Marcos muchas gracias y un abrazo a todos bueno gracias gracias Anabel bueno lo mismo pasó con el documental de Cristina y Ernesto Murdo de Cristina González y Ernesto Murdo que duraban al principio una hora cada uno y se llegó también a sintetizarlo en una hora que fue es de los trabajos más difíciles que se puedan imaginar porque cada palabra y cada gesto nos dolió mucho tener que cortarlo bueno ya que los estoy nombrando me gustaría Cristina y Ernesto si quieren decirnos una palabra hey Ernesto está intentando prender el micrófono en eso bueno tiene algunos accidentes Ernesto apagaste la cámara prendiste el micrófono ahora por lo menos podés hablar ahí va bueno que alegría que alegría volver a encontrarnos es un gran gusto un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo querido Marcos un gran abrazo querido Marcos acá estoy con con la González este y bueno y realmente lo puse hoy cuando pedíamos que se hablara un poquito más fuerte dije que hermosa clase de historia de lucha cuando lo escribí y bueno y realmente quizá los más viejos que estamos participando de esto una reflexión que hacemos es cómo seguimos aprendiendo y conociendo historias de resistencia historias de lucha historias de esperanza y bueno y estas cosas que Marcos contaba con esa precisión con ese amor con esa humildad son las cosas son las cosas que necesitamos yo creo que este es el tipo de testimonios que necesitamos para seguir avanzando en verdad en memoria en justicia en nunca más y también para seguirnos alentando seguirnos estimulando a luchar por la justicia social por la redistribución de la riqueza por la mejora de la calidad de vida por la democracia creo que en estos tiempos donde como dice esa querida Murga de los pasteles tenemos que estar a la talla bueno necesitamos estos ejemplos de la historia de cómo se fueron construyendo de cómo se fueron haciendo las cosas colectivamente movilizaciones de masas de gente de gente anónima de gente humilde de gente trabajadora de estudiantes intelectuales de profesionales que fueron construyendo esa forma de resistencia sin duda en estos tiempos difíciles creo que este tipo de ejemplos no solamente nos llenan el alma sino que nos alientan a seguir y permítanme también en eso que les decía recién cómo uno sigue aprendiendo cómo uno nosotros somos de la misma generación de Marcos con distintas experiencias cómo uno sigue aprendiendo y sigue sabiendo cosas que no sabía y en eso creo que también es muy importante que sigamos colectivizando así que felicitaciones a Voces de Canelones y bueno y me sumo también a las felicitaciones del otro Marcos creo que este Marcos el Marcos Carámbula le dio más trabajo a Marcos Ollarzabal que nosotros y Marcos Ollarzabal hizo un gran trabajo con esa base que hizo Marcos de ese resumen de la historia de la lucha de la resistencia del amor por cambiar el mundo y la humildad y Marcos Ollarzabal fue capaz de hacer esta síntesis así que de nuestra parte muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias María Julia y todo el equipo de Voces de Canelones muchísimas gracias a la Intendencia muchísimas gracias a la Secretaría del pasado reciente muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de compartir esto una joya que estamos viviendo gracias Cristina querés decir algo Cristina no comparto totalmente Cristina no puede hablar de Marcos quiero compartir con ustedes Cristina no puede hablar de Marcos no es objetiva siempre me lo me lo ha dicho y durante la charla no lo dejaba escuchar hablando al oído viste que bien Marco viste que bien Marco bueno pero este ratifico todo lo que dijo Ernesto de de la charla de Marcos donde realmente hemos aprendido muchas cosas y además nos han emocionado compañeros que vimos en este video de los que recordamos mucho a Gonzalo y a otros compañeros tan queridos este y bueno Marcos es así este es toda todo un ser humano querible la prueba está que estaba por empezar la grabación y había nietos alrededor de él este que lo buscaban y estaban todavía presentes no sé dónde los escondieron que no apareció ninguno ni se escapó ninguno durante esa hora todos disciplinados este a Elena un gran abrazo este porque realmente las compañeras han jugado un rol muy importante en toda esta etapa este un abrazo grande a los hijos y a los nietos este y bueno vuelvo a decir que estoy de acuerdo con Ernesto de que voy a recapitular todos los libros de historia que tengo porque con esto que ha contado Marcos hay que escribir gran parte de esa historia de nuevo este y un abrazo grande un abrazo grande a Voces de Canelones y en especial a Julia que la vamos a extrañar porque ahora está sin la herramienta esta de los videos que hay que estar que hay que comunicarse que nos ponemos nerviosos sé que nos falta la etapa presencial pero bueno vamos arriba un abrazo gracias muchísimas gracias muy bien saben quién está pidiendo la palabra saben quién está pidiendo la palabra no sé si dársela pero saben quién está pidiendo la palabra el último Marcos Sollarsabal Marcos Sollarsabal es todo para ti todo el micrófono para ti yo simplemente las quiero saludar nada más les mando un abrazo grande a todos creí que le iban a dar la palabra a Carambula Marcos Carambula yo lo seguiría escuchando un rato más este realmente fue un trabajo complicado pero pero fue fue muy bueno este recordar todo todo es increíble esa memoria yo la verdad mi total admiración esa memoria de de nombres de hechos de increíble increíble la verdad muy bien y saludo para todos muchas gracias por los mensajes por los saludos que me han dado muchas gracias al lado de Marcos Carambula está Elena la acaba de enfocar un momento Marcos capaz que quiere intervenir Elena María Julia yo solo saludarlas realmente voces de Santa Lucía voces de Canelones han hecho un trabajo tan valioso y bueno creo que que hoy por suerte todo este trabajo de de memoria que se está realizando es este ya se ha apropiado toda la sociedad por eso felicito a todos los que están participando como decíamos a Matilde que tanto queremos de la Secretaría de Derechos de Presidencia bueno y a todos este todas las mujeres tan valientes y que nos que han dado esta posibilidad sobre todo pensando en en cómo construimos todos esta historia como forma parte de todos nosotros y eso ya una una tradición que enriquece a nuestra sociedad y y bueno ahora creo que es un gran desafío que estos materiales lleguen a la educación que sea este es un patrimonio de todos y bueno tiene que estar en la educación tiene que ser este conocido por los educadores por los maestros por los profesores porque este trabajo de memoria tiene que estar en la en la enseñanza bueno gracias a todos por todo este maravilloso trabajo que se está haciendo un beso un beso bueno perdón está Alijo Martínez que es mi hijo mayor el que vivió las bombas y el único que pudo irme a visitar a San Ramón Alejo ¿te animás a hablar un poquito? no lo vemos no yo tampoco y siempre se escondió desde chico se escondió y ahora también no perdón sí pero Alejo quiero saber si podemos no sé bueno perdón la interrupción entonces se ve que ahora no está en este momento pero él vivió fue el mayor el que vivió más de cerca todo y Laura también porque el otro Juan fue muy chico igual igual lo vivió también bueno Marcos antes de dar la palabra a los demás Marcos como salió esta entrevista ¿te acordás que habíamos ido a la inauguración del monumento en libertad ¿te acordás? sí claro bueno y entonces estábamos separados no nos habíamos visto porque había mucha gente y yo te veo que vas caminando para tu auto y yo te corro detrás te llamo y te digo Marcos te queremos hacer una entrevista por favor y me dijiste no puedo estoy lleno de trabajo no puedo y no puedo no le digo Marcos tenés que hablar porque con Marcos nos conocemos desde las corridas en Santa Lucía cuando nos corrían los milicos cuando hacíamos ¿te acordás? las marchas por Salomón por Ramón Leñá ¿cómo no? entonces me dijiste bueno va a ser los sábados los sábados están todos mis nietos a regio dije yo toda la familia fantástico eso fue lo que hablamos pero después llegó Marcos con las cámaras y por respeto a las cámaras pobre Elena se tuvo que ir arriba ¿con cuántos chiquilines se fue arriba Elena? Marcos tenía seis o siete son once son once los nietos pero estarían seis o siete ya bueno yo les aviso que Marcos habló más de dos Marcos Caramula habló más de dos horas y Elena arriba con todos los chiquilines porque había que respetar las cámaras yo había pensado que era todo el revés que iba a ser todo la comida y yo que sé cuánto y los chiquilines pero todo salió excelente Elena te tengo que agradecer hasta ahora que aguantaste había un bebé ¿no Elena? Elena contéstame tenías un bebé girando ¿verdad? Elena había algunos chicos de distintas edades pero Lizandro con un año sí con un año y ahí estuviste encerrada arriba después quise hacerte una entrevista y estabas un poco molesta porque seguro te habíamos tenido encerrada arriba gracias a eso gracias a ese aguante Elena que yo te pido disculpas es que salió esto que estamos haciendo y tú sos profesora de historia y sabes muy bien que esto es importantísimo lo que te quiero decir Elena es que vamos a seguir vamos a seguir todo este sacrificio de todos vamos a seguir vamos a seguir bueno a ver Alicia Carvajal Alicia Carvajal hola María Julia bueno muchas gracias por por darme la posibilidad de verlas este sabes de la gran del gran cariño que te tengo y la gran amistad que tengo con Anabel no siempre puedo estar porque a veces los viernes hasta ahora tengo alguna ocupación pero la verdad que siempre lo he admirado a Marcos Carambula como profesional y hoy me pudo pude ver esa parte humana de él y de Elena su señora su compañera de vida que la verdad que son son un un mensaje para nosotros yo la verdad que no puedo contar una experiencia política porque justamente yo lo viví desde el otro lado yo fui una una hija de padres pachequistas y cuando era niña lo viví del otro lado no tuve era muy niña cuando cuando pasó todo esto y como dejé de estudiar muy jovencita todo esto lo vi de la otra vereda a mí la vida me fue llevando a darme cuenta de que había vivido en una burbuja y en una no realidad al ver cuando me hacían ver a todos ustedes como subversivos en vez de verlos como la gente que realmente estaba luchando sí me siento muy agradecida de que a través de todo ese ese conocimiento que fui adquiriendo hoy por hoy tengo una hija que es una luchadora que es una es joven y está realmente con una visión muy diferente a la que tuve yo y bueno es a quien voy a dejarle el legado ya que yo no no lo viví de la manera que lo vivieron ustedes sí veo que ella ahora es una yo lógicamente después cuando me hice grande fui gremialista estuve en las ocupaciones o sea pero ya desde otra desde todo ese sufrimiento que ustedes vivieron por todos nosotros todo eso que ustedes lucharon y que hoy nos están brindando yo se los quiero agradecer porque realmente a mí me hacen me han hecho conocer una realidad que no viví pero no por eso me hace ser inconsciente de ella y siempre he acompañado desde hace muchísimos años al frente amplio desde el vamos digamos pero ya les digo no es esa conciencia que tienen ustedes y lo único que puedo hacer es admirarlos y agradecer todo lo que han hecho para que hoy por hoy todo esto se mantenga se conozca y me parece excepcional lo que dijo Elena que esto tiene que quedar en la historia porque esto no no puede quedar callado nosotros no estudiamos nada cuando íbamos al liceo no sabíamos nada de esto y bueno que sepan los que vienen todo lo que ustedes hicieron y y todo lo lo que se logró gracias a a esa gran frase el pueblo unido jamás será vencido gracias Marcos y gracias cada uno de ustedes que siguen en esta lucha constante acá estoy acompañándolos porque realmente se lo merecen gracias 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 a Alicia que lindo que lindo muchas gracias 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 Nancy bueno si muy breve lo mío es muy difícil agregar algo este con estas valoraciones con las cuales obviamente estoy de acuerdo quiero agradecer primero a Rosario que me dio la oportunidad de conocer esta iniciativa yo no me tengo en el grupo pero si me he sumado a algunas de las presentaciones y cuando se se ve un producto de estas características hay mucha organización y mucho amor detrás eso es lo que se traduce yo he escuchado algunas historias pero la de hoy particularmente me hubiera quedado escuchar dos o cuatro horas más esa esa precisión cronológica que Martos iba narrando incluso lo hacía desde la emoción y seguramente recordando las cosas de las que él enunciaba allí sin duda que esto es el trabajo de muchos y un trabajo de calidez humana que bueno que nosotros los que lo recibimos solo podemos agradecer y solo para cerrar y con relación al documental propiamente dicho quiero rescatar tres cosas de las que dijo Marcos yo en el año 1980 voté por primera vez tenía 18 años mi papá me acompañó a votar en la facultad veterinaria y cuando salimos y escuchábamos los resultados mi viejo me dice no tenemos nosotros la dimensión de lo que esto está significando y hoy cuando Marcos lo trasladaba yo veía a mi viejo parado diciéndome eso y yo capaz que en ese momento no me daba cuenta del todo yo fui uno de los 90.000 por supuesto y ese fue un punto que era mi viejo ahí diciendo eso impresionante y otra cosa que Marcos decía en una oportunidad yo salgo de facultad un compañero me dice toma lleva esto para tu casa y era un número de la revista La Plaza que cuando llego a casa me dijo nunca preguntes de dónde salió esto pero tráelo para acá era increíble ¿no? y después otra cosa que hizo mención Marcos es a esa red invisible que supo sostener todas esas cuestiones que él narró de los compañeros que realmente atravesaron esas horas tremendas y toda la red social que acompañó desde niños abuelos que sin saber demasiado a veces la solidaridad nos llevaba a eso ¿no? y eso quedó clarísimo porque la solidaridad de Marcos y la generosidad de compartir esto y de ustedes al hacerlo no hace evidente así que solo me resta el agradecimiento y la felicitación gracias muchas gracias 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 bueno a ver la alemana la alemana pobrecita debe estar con sueño pero que nos ha seguido permanentemente a ver qué nos dice bueno agregar algo a todos los maravillosos que han hablado sobre el trabajo de ustedes que comparto totalmente y que me parece excelente me ha aportado muchísimo todo lo escuchado lo sé seguir menos uno creo que me lo perdí porque no estaba pero los he seguido por varias razones una que realmente ha sido un aporte increíble para mí y lo otro también por apoyar esta iniciativa que me parece excelente y ojalá haga ejemplo en el resto de los departamentos como ya se ha hablado y que bueno que sea el primero de muchos de muchos proyectos parecidos lo que agradecer todo lo que escuché también de Marcos y lo que pensaba yo viví la adolescencia fue mi adolescencia de 73 hasta que se terminó la dictadura mi adolescencia y todo lo que estudié fue en ese momento de la dictadura quería restatar el trabajo de muchos profesores que yo tuve que cuando que se ocupaban en horas clandestinas digamos de hacernos leer libros que ya no se podían leer o de de hacer reuniones donde uno discutiera indudablemente no no todos los alumnos pero muchos de nosotros pudimos participar de esa experiencia docente de gente que realmente se preocupaba por aquel grupo de adolescentes que había quedado sin bueno en medio de una dictadura y creo que es una de las razones por las que yo también elegí la docencia por el amor que recibí de ellos y mientras escuchaba todo lo que estaba pasando y viví parte de la historia directa también me acordaba justamente de de mis profesores y de lo que aprendí que en una época adolescente es importante sobre el tema solidaridad sobre el tema de lucha que ya lo traemos todos la gente joven la tiene pero aparte motivada sobre la orientación como digo de los docentes que tuve y sobre el tema de guardar silencio también saber que era la cosa en aquel momento de saber y no saber cosas y aprender a guardar el silencio de cosas importantes bueno todo eso mientras escuchaba me venían las imágenes a la cabeza y bueno quería agradecer realmente otra vez nada más solo agradecemos la presencia de todos ustedes eso es importantísimo perdón Ana Ana Gatti Ana Gatti no sé si puedes prender el micrófono si estás presente Fernanda no sé si están presentes si quieren prender el micrófono ¿Puedo hacer un comentario? ¿Cómo no? Hay varias personas siguiendo esto por YouTube me consta porque conozco gente que lo está siguiendo entre ellos está Beatriz Cuenca que nos manda decir que bueno que nos manda un enorme abrazo y que vamos a seguir siempre y que se ha puesto como meta llevar llevar estos videos estos documentales a Floride San José y buscar testimonios y aportes para fortalecer la esperanza de un Uruguay sin mentiras nada más que eso quería comentar muchas gracias muchas gracias bueno Ana perfecto Ana Gatti por favor te escuchamos unas palabritas Ana Gatti ¿te animás? creo que está intentando abrir hay abierto solamente solamente agradecer agradecer al grupo por la idea y bueno a Marcos que ya le conozco la capacidad que tiene de recordar y como Cristina no podemos ser muy objetivos ninguno de nosotras y querer que esto que la gente no olvide el pasado que es lo único rescatar el pasado eso es lo que quería hablar muchas gracias gracias falta Tinita ¿dónde anda? andaba por ahí allá está Tinita allá está acá estoy poco puedo decir de todas las cosas que dijeron María Julia me encantó el ciclo y me parece que el cierre de hoy de Marcos es estupendo una recorrida por la historia muy clara estoy muy conciso todo así que se me apagó una computadora y perdí un poquitito al final después lo voy a ver de vuelta pero me pareció un muy buen cierre para el ciclo todo me encantó todo el ciclo y hoy carambulo estuvo muy clarito me gustó mucho gracias que bien que bien Tinita me alegro me alegro bueno si no es molestia le pido a Sonia Mosquera que fue la que inició la invitada especial que nos hagas así esto ha sido como un ramo de flores ¿no? porque estuvimos todos unidos y quiero que les digas un poquito tu opinión bueno yo no quise adelantar nada del video en la presentación ya lo había visto digo me pareció maravilloso digo es un video que da cuenta del proceso histórico del Uruguay en los años de dictadura y antes ¿no? digo cuando empiezan los gobiernos autoritarios y además Marcos siempre hace la articulación entre sobre todo lo colectivo ¿no? digo menciona un montón de nombres de personajes entrañables pero al mismo tiempo está toda esa masa y ese grupo anónimo de gente que bueno que de una manera u otra ha colaborado solidariamente en los momentos más oscuros y abiertamente en los momentos en que la gente se pudo largar a la calle y siempre articuló también digo desde su experiencia singular ¿no? o sea que de alguna manera este digo me parece de lo más interesante digo poner el énfasis o el foco en lo colectivo en las acciones colectivas pero él siendo parte ¿no? digo él siendo parte de esa acción colectiva este que en definitiva me parece que es lo valioso del testimonio porque no fueron cosas que se le contaron son cosas que vivió y eso me parece que tiene un valor fundamental ¿no? o sea no es lo mismo que el profesor de historia que lo lee al profesor a la persona que lo cuenta porque lo vivió ¿no? este digo es bien diferente a mí me pasa también digo cuando doy clases en facultad digo a los estudiantes en relación la materia se llama las huellas de las dictaduras del cono sur poniendo el foco en la transmisión intergeneracional ¿no? este y me pasa que bueno por supuesto que no digo cuál es mi trayectoria pero todos ahora con el google de alguna manera me descubren este y bueno y a veces digo uno no tiene más remedio que involucrarse sobre todo cuando preguntan ellos sobre las cárceles ¿no? las cárceles de la dictadura y bueno ahí es mi propia experiencia y ellos quedan encantados porque me dicen bueno es como porque a mí me me produce algún tironeo ahí alguna tensión este frente a un grupo de jóvenes ¿no? este y ellos siempre este como que rescatan esto de que están conociendo de primera mano y yo creo que este con con este con Marcos pasa eso ¿no? digo estamos conociendo de primera mano esos acontecimientos que sucedieron en el Uruguay con un hilo conductor histórico muy pero muy coherente y muy este muy fluido muy este digo muy claro muy sencillo o sea que de alguna manera digo nos queda este aprendizaje digamos a todos este de esa historia de vida que es una historia de vida de lucha de resistencia junto a otros y con otros ¿no? este entonces me imagino que no sé como que extraigo eso fundamentalmente y bueno el ciclo no lo pude seguir desde el Zoom pero sí que miré los videos a nivel de YouTube este me pareció espectacular y bueno y además como les dije hoy cuando hice la introducción este lo felicito realmente digo si esto se pudiera multiplicar alguien lo dijo recién si esto se pudiera replicar en el resto del interior me parece maravilloso ¿no? este o sea es un es algo digo un trampolín este hacia otras experiencias este que bueno claro digo que me parece que desde la organización de barrial de comunitaria digo como que se pueden hacer muchas cosas ¿no? porque acordémonos que todavía hay muchos sobrevivientes ¿no? de esa época y que bueno y que no hay que perder de vista de que ellos son los que tienen ese tesoro que es la memoria ¿no? este como decía hoy o sea los pedacitos de memoria que van formando a través de un rompecabezas una gran figura que es la figura de una construcción verdadera y me parece que no no se acaba nunca ¿no? porque esto se va transmitiendo también de generación en generación este y bueno y no y lo felicito a Marcos ¿no? porque me pareció realmente muy interesante todo lo que cuenta y además al otro Marcos a Marcos joven este el joven Marcos este digo que supiste me parece generar una producción que tiene mucho valor ¿no? este me parece re interesante además algunos documentales trozos fragmentos de situaciones que que se eligieron este para ilustrar y enriquecer el relato este y bueno me parece digo que que pudiste lograr un una creación impresionante ¿no? digo o sea esto es una creación colectiva o sea ustedes los testimonios ustedes el seguimiento de todo lo que de alguna manera sucedió en Canelones y bueno y en el terminar el ciclo con esto que redondea me parece ¿no? y que completa este una serie que bueno que ya digo no es solo Canelones sino que es el proceso general del Uruguay en la dictadura civico-militar me parece que es este digo un broche de oro ¿no? este realmente un broche de oro bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias y muchísimas gracias a todos Fernanda Fernanda faltó Fernanda aunque sea un momentito Fernanda porque estamos a punto de dar término no 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 los estoy escuchando encantada pero nada más que eso bueno yo quiero yo quiero decir algo que se me quedó bueno que me gustó voy a ser rápida que me gustó de marco la mención que hizo aparte de todas las rituales de toda la gente de Perico y de La Huella eso fue para mí muy grande la experiencia de La Huella fue como bajar a tierra una experiencia muy interesante y Perico fue un hombre muy 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 importante ¿no? como lo fue Nacho también no nada más que eso que me encantó que los hubiera que los hubiera mencionado pero yo sé que Marcos iba mucho a La Huella hizo mucho por La Huella el médico que atendía allí y quiere decir que dentro de los proyectos de voces ¿no? está el los vagones y después La Huella ¿no? dentro de los proyectos a seguir vamos a ver interesante vamos a ver si continuamos esos son los proyectos yo ahora solo quiero decir un aplauso ¿puedo decir una cosa? perdón es una cosa este a mí me interesaría que hablara Marcos Carámbula ¿no? que dijera cómo se sintió y bueno cómo de alguna manera le resonó ver su propia historia ¿no? de esta manera armada ya armada construida como buena psicóloga como buena psicóloga con esto y sin broche de oro las palabras de Marcos claro Marcos y Elena o Elena y Marcos como quieran ahora sí ¿me escuchan ahora? ahora sí realmente yo estoy muy conmovido y muy agradecido con todo con todo lo que ha sido esta construcción de estas dos horas que llevamos juntos con todo lo que bien que lo que fue anterior yo les quiero agradecer mucho primero a Sonia esa introducción que hizo tan linda porque nos identifica yo diría Sonia encontraste una expresión que nos identifica con los ojos brillantes seguimos con los ojos brillantes a veces lloramos a veces nos duele de lágrimas de dolor pero pero yo creo que el estar acá esta noche todos nosotros es seguir con los ojos brillantes mirando hacia adelante porque estamos viendo el pasado pero lo estamos viendo sobre la perspectiva de ir adelante Sonia hizo una introducción muy muy fecunda muy linda que mucho agradecemos Sonia el apoyo de la facultad y particularmente todo lo que tú decías la alegría de la lucha yo tomé nota de cada una de las cosas que fuiste diciendo quiero también agradecerle a Marquitos vamos para no armarnos tanto lío Marquitos he hecho un trabajo que me ha emocionado mucho porque aparecieron junto al relato imágenes tan tan valiosas inclusive por ejemplo el que haya rescatado la imagen de Germán Oller un caudillo blanco de acá de las piedras que murió en un accidente pero que durante la dictadura fue un socio nuestro ordinario él traía los casetes de Wilson me los pasaba por teléfono y le decíamos no pará no hables por teléfono que está todo grabado que te van a escuchar pero y otras imágenes que fue fue llevando hizo un archivo de imágenes las imágenes de Perico con los niños en la huella verdaderamente yo no no las he visto otras veces y todo lo que encontró Marcos bueno cada uno de los acontecimientos del movimiento estudiantil de la lucha sindical de la huelga de los momentos tan duros como el entierro de liberarse o realmente Marquitos has hecho un documental impresionante dándole un contexto de época a cada circunstancia que las palabras van acompañando pero esas imágenes valen mucho más bueno cosas tan queridas como ver a Gonzalo a mi padre o a Vivian o después esa imagen cuando van llegando entrando en el 71 cada una de las grandes figuras del frente a a a a a lo que lo que era el nacimiento aquel también con los ojos brillantes que teníamos todos en aquel aquel momento el recuerdo que aparece de de alguna tan queridos compañeros de las voces de Santa Lucía que que los rescató yo pensaba este que bueno y no los voy a nombrar uno por uno pero pero este que bueno es registrar la memoria porque esos testimonios quedaron y de 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 las mujeres de los compañeros del Salomón del Pistola bueno estaba el Toto allí tan este en fin muchas gracias Marquitos por la por la producción muchas gracias a todos ustedes cada una de las de los comentarios que nos enriquecen a todos porque porque eso es lo bueno que cada uno desde su desde su aspecto desde las más jóvenes que participaron a nosotros los más veteranos van enriqueciendo un relato y nos afirman en la necesidad de la memoria ni hablar a nuestros hermanos que lo vemos allá Ernesto y a Cristina son hermanos 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 tan orgullosos de hijos y nietos como nosotros los pasteles para que ustedes sepan ese himno que tiene hoy el movimiento popular a dar la talla son nietos de Ernesto y Cristina porque la letra y la música es parte de la historia de sus hijos y por eso digo si bien a veces nuestros ojos se llenan de lágrimas pero siguen estando brillantes los ojos de nuestros hijos y de nuestros nietos transmitimos esa esa cuestión entonces Ernesto y Cristina un enorme abrazo a la distancia suerte que te llovió Ernesto porque tus plantas estarán mejor ustedes saben que Ernesto cuida unas plantas que apenas le crecen igual él habla orgulloso de sus plantas se llovió por suerte para la viña y para las plantas de Ernesto bueno y finalmente aparte yo me gustaría este mundo virtual no nos deja abrazarnos porque esta reunión como esta noche a cada uno de ustedes me gustaría abrazarlos y quiero darle un abrazo a María Julia María Julia es impresionante yo no sé si ustedes comparten está cada vez más joven cada vez más linda da órdenes dando órdenes como buena profesora miren la cara está cada vez más linda decíamos Elena no sé cómo hace y quiero preguntarle la edad a María Julia pero Marcos tengo 85 años debo ser mayor que vos tengo 82 años no entienden el grupo no entiende que yo tengo 82 años sos inclaudicable llamás 14 veces por día para que las cosas salgan a Elena a mí a cada uno de nosotros no te olvides tal cosa tal otra tal otra impresionante impresionante por favor los riesgos que te olvidaste cuántas veces me llamaste por la foto que te olvidaste que tal cosa esto a toda hora y en todas las responsabilidades que he tenido tengo a María Julia que me llama así salen las cosas y María Julia es una luchadora inclaudicable porque tuvo esa virtud de transformar de transformar su propia experiencia personal familiar con sus hijos que la acompañan su Santa Lucía esa Santa Lucía tan tan contradictoria verdad con un movimiento sindical con gente tan valiosa con docentes profesores todo lo demás y al mismo tiempo la JUP y tanta cosa que sabemos que pasó en Santa Lucía y que producto de esto de la verdad de la memoria se pudo proceder con la justicia que lo que ellos contaban y a mí me impresionaban de que iban por la calle y se veían con la gente que había estado en la represión bueno el reconstruir la verdad la memoria trae la justicia y eso es lo que se trata entonces yo terminaría dándole un enorme abrazo a esa hermosísima mujer que es María Julia que producto y a las voces de Santa Lucía en colectivo me agrega Elena desde luego las voces de Canerones las voces de las mujeres canarias como dijo Sonia las queridas canarias y canarios de nuestro departamento y a todos un gran abrazo a todos muchísimas gracias yo agrego que el aplauso va a ser para todas las personas todos los compañeros que tú nombraste que nosotros no nos acordamos pero para toda esa gente hombres y mujeres que tú nombraste ese va a ser mi aplauso para todos ellos y termina gracias 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 Gracias.